¿Cómo se llama todo bien? Yo le dije, bueno, todo bien, pero muy complicado. Hay una situación complicada. Siempre que me pidieron hacer este curso, yo pensé hacer un relato de un proceso de investigación, más que hacer una exposición cerrada. Y yo esto lo sacaría ahora, ¿sí? Para mí extraer. Sí. Bueno, yo siendo estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, facultad que en ese momento se llamaba de Economía y de Administración, ahora se llama Facultad de Economía y Negocios. Los cursos que nosotros teníamos, digamos, era, no sé, Macroeconomía 1, Macroeconomía 2, y Microeconomía 1, Microeconomía 2 y así. Con mucha formación matemática también. Pero ahora todo eso también ha cambiado, ¿no? Microeconomía 1 se llama Precios 1 y Precios 2. Bueno, en todo caso, o sea, nosotros teníamos una formación muy al interior de la teoría marginal. No veíamos casi nada de Keynes, ¿sí? Y menos de Marx, ¿sí? Había un curso optativo, ¿sí? Por ahí en el sexto semestre, sobre economía masiva. Y eso era como muy contradictorio con el proceso político chileno, ¿sí? Allende se había presentado cuatro veces de... Se presentó cuatro veces de candidato, ¿sí? Y él triunfó en el 70, ¿sí? Pero ya en el 64, en el 64, él estuvo a punto de ganar también. ¿Sí? Estuvo a punto de ganar. Y una gran movilización social, ¿sí? Con un... partidos políticos, pero muy fuertes, ¿sí? De la derecha, del centro y de la izquierda. Un partido comunista y socialista. ¿Sí? Que tenían mucha fuerza y capacidad organizativa. Y organizados también a nivel de la juventud. Juventud comunista muy fuerte, sólida a nivel nacional. Se hablaba de aproximadamente 100.000 militares. ¿Sí? De la juventud. Socialista un poco menos, pero... Con un grado de organización muy grande. Y ya en el 64, ¿sí? En el programa de Allende se planteaba, ¿sí? Cosas muy avanzadas ya. O sea, una reforma agraria fuerte. Nacionalizar las empresas del sol, ¿sí? Y algunos monopolios de producción en el sector industrial. Entonces, la facultad de economía era muy de derecha, ¿sí? Y un grupo muy pequeño, casi ausencia de profesores. Y sin embargo, un movimiento estudiantil en ascenso, ¿sí? Y en ese movimiento yo me vi muy involucrado y participé muy activado. Y mis primeras ideas así fueron de que yo tenía que hacer una tesis de grado para... de algo que sirviera a la lucha de nuestro pueblo. Y una de las cosas que pensaba que era lo más importante era hacer una... una investigación sobre la presencia de las empresas norteamericanas que dominaban la principal riqueza básica del país, que era el cobre, ¿sí? Eso estaba muy internalizado, yo no fui un buen alumno, ¿sí? No había una correspondencia entre... El cobre en Chile es muy importante, ¿sí? Eduardo Frei lo denominó, ¿sí? La vida maestra, ¿sí? La vida que sostiene una casa o el edificio, ¿sí? Y Allende lo denominó el cobre, el sueldo de Chile. El sueldo de Chile. O sea, el sueldo de Chile sería la suma global de salarios y remuneraciones, ¿sí? Porque en Chile existe esa separación, digamos, el salario, los obreros, las remuneraciones, los empleados, ¿no? Pero el sueldo es la suma de ambas cosas, ¿sí? Así, en términos un poco actuales, ¿no? Pero el cobre chileno, ¿sí? Las exportaciones chilenas son... Equivalen a un 70% de las exportaciones de Venezuela, ¿sí? De exportaciones de Venezuela. Pero Venezuela tiene también una cantidad bastante mayor de población, ¿sí? Y equivale también el cobre chileno, ¿sí? A las exportaciones totales de penas, de México, ¿sí? Pero México tiene 120 millones de habitantes. En Chile son 16, 17, ¿sí? O sea, esa es la importancia del cobre, en fin. El cobre era... Y lo sigue siendo un material estratégico, si en esa época incluso estaba la variante del uso militar. Entonces era... Chile en ese momento tenía la mina más grande a nivel mundial de explotación subterránea, que es el Teniente, ¿sí? Que estaba en manos de la Kenneco. En esa época, ¿sí? Ya se hablaba de que era una mina que tenía más de 500 kilómetros de túneles internos, ¿sí? Ahora se ha doblado esa cantidad de kilómetros, ¿sí? De túneles, en fin. De los cuales se explotan 10 o 12 kilómetros o 15 o 20 en el año, ¿sí? Pero era la mina más grande del mundo, ¿sí? Y estaba la mina de Chukicamata, ¿sí? Era la más grande de Tajo Abierto, ¿sí? También esa estaba en manos de la Anaconda, ¿sí? Entonces era muy importante el cobre. Y yo en esa época también estaba vinculado a la juventud comunista. Y como tarea estaba eso de la nacionalización, de hacer algo para la tesis de licenciatura, que para recibir en el caso de Chile era el título de ingeniero comercial, ¿sí? Y convención o licenciatura en economía, ¿sí? Y es en esa circunstancia que en la Facultad de Economía se crea el Centro de Estudios Socioeconómicos, parecido a este, pero cuya sigla es Seso. Y es muy importante relatar lo siguiente. Hay un trabajo de Juan Cristóbal Cárdenas que se llama Ojo con el Seso. Es un trabajo de una síntesis que hizo Juan Cristóbal Cárdenas sobre una tesis de doctorado que él presentó en México, ¿sí? Y ahí relata por qué se llama, por qué la sigla es Seso, que no tiene que ver mucho con él, ¿sí? Y el Seso se creó porque hubo una crisis, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Y los sociólogos tuvieron una dificultad entre ellos, ¿sí? Y de ahí, o sea, don Eduardo Amuy, ¿sí? Que es muy reconocido en Chile como... Sale de esa facultad y no sé por qué razón fue acogido por la Facultad de Economía y Administración. Y como era, ¿sí? Un profesor que tenía un dominio grande de la historia, la filosofía, la sociología, cosa que no era así en nuestra Facultad de Economía, y que los niveles eran bajísimos desde el punto de vista de una formación más general. Bueno, le dieron... Y ahí, ¿sí? Él planteó crear una institución, ¿sí? Y, bueno, fue aprobado y lo importante es de que en la discusión, ¿sí? Le habían puesto cualquiera sigla, ¿sí? Centro de Ciudad de Socios Económicos, no sé. Y es don Eduardo Amuy, que era una persona bien avanzada y crítica conocida. Dice que... Esto lo relata Stalin, citando libros de otros amigos, de que él dijo, le vamos a poner seso. Seso. Y de ahora para adelante, todos tienen que referirse, digamos, a eso. Y seso, en Chile, tiene que ver con el cerebro, ¿sí? Y él dijo, porque tiene que ser la institución pensante de la universidad, y de la facultad, ¿sí? Porque él también dice, hay un retroceso muy grande, se da cuenta de esto que yo le he relatado, que había un movimiento obrero y político que ya planteaba, digamos, un camino hacia el socialismo y un retraso enorme en la universidad. Y él dice, y tenemos que lograr, ¿sí? Un nuevo relacionamiento, en fin, responder a la universidad y el seso tiene que ayudar a eso, a transformar la universidad para que participe de este proceso, ¿sí? En esas circunstancias, que en el año 64, más o menos, o 65, a propósito del golpe de estado aquí en Brasil y la persecución, llegó a Chile, llegaron, digamos, Que Otonio dos Santos, Vania Bambirro, y posteriormente Marini, que él había ido primero, se asiló en México. Bueno, cuando llega Teotónio, y llega a este seso, ¿sí? Eduardo Mui abre las puertas del seso. Yo en esa época, todavía estaba, parece, en los últimos semestres de economía, pero ya trabajaba en el seso, ¿sí? Y cuando llega Teotónio, ¿sí? Y Vania, ¿sí? De inmediato en las reuniones, porque el centro era recién creado, ¿no? Entonces, de inmediato, Teotónio, ¿sí? Que había hecho una experiencia, ya un estudio de Marx, ¿sí? Había trabajado aquí con Frank, también, ¿sí? Y con Marini, parece que ellos formaron un grupo, ya parece en Minas Gerais, ¿sí? Y, no sé, no todo universidad. Entonces iba con una idea muy clara acerca de que América Latina y los países, tenían una relación determinada con la economía mundial, que era una relación de dependencia, ¿sí? O sea, cuando llega Teotónio y hace exposiciones, ¿sí? Yo, de inmediato, pensé en la posibilidad de trabajar con él. Bueno, y en síntesis, se dio el hecho de que se creó el grupo de la dependencia, dirigido por Teotónio y yo me incorporé. Creo que, no sé si le dije, Teotónio, quiero trabajar contigo o él me invitó, porque yo le debo haber comentado lo del cobre y eso, ¿no? y, bueno, ahí, miren, era un grupo, nosotros teníamos una sala que lleva a decir en este corte, esto tiene como 6 metros, 5 metros por 4, una cosa así, o menos. El centro de Teotónio era tan precaria las condiciones que todo el centro, el grupo de la dependencia, trabajaba en esas salas. Teotónio estaba ubicado aquí, lo recuerdo perfectamente, la baña estaba ahí, el centro de Ramos, por acá, Roberto Pizarro al frente de Teotónio y yo aquí también, en una sala, en una casa, en un segundo piso. Era tan precaria las condiciones que teníamos que tener acuerdos de que nadie podía recibir a nadie de afuera, que viniera a conversar porque interrumpía. Anular cualquier interrupción. Y Teotónio organizó un sistema de trabajo riguroso así. Todo, o sea, era casi jornada completa, no era hora nalga, sino que estábamos ahí para trabajar. ¿Sí? Y en un periodo corto de tiempo. Hay un informe de Teotónio del año 67, en que da cuenta de la formación del grupo. Y ya dice, este grupo ha hecho un seminario sobre la teoría del imperialismo. y estudiamos a Lenin, a Buhari, a Roselund, y algunas cosas de Marx, que él seleccionaba, o sea, de Irlanda. Y recuerdo muchas de las cosas, ¿sí? A mí me tocó, y está en este libro, el resumen de Lenin y el resumen de Buhari. Roberto Pizarro hizo lo de Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y yo, en lo personal, tenía mucha inseguridad, ¿sí? Porque a mí, no solamente en ese momento, sino que ahora me cuesta mucho leer también. Tengo que tomar notas, ¿sí? Vi de nuevo el trabajo de Marini, ¿sí? No me dan a creer, pero fue casi... Son varios días de anotar. Y si ustedes me piden, digamos, que haga un resumen, podría hacerlo, pero con alguna dificultad tendría que ver mis notas, ¿sí? Bueno. Entonces era un grupo de trabajo, era muy intenso, y al mismo tiempo con un desnivel grande, ¿sí? La Baña y Teotorio con una gran formación y nosotros, digamos, formados en la microeconomía, ¿sí? Habíamos leído cosas de Lenin, pero nunca, digo. Y, bueno, ahí empezamos a trabajar y sale este libro, ¿ves? Imperialismo, Dependencia y Relaciones Econocionales y que ustedes lo conocen. Casi todo. ¿Quién no lo ha visto? Bueno, y en Chile sale esta edición, ¿sí? Dice, Cuaderno de Estudios Socioeconómicos, número 12 y 13. Sí, y en el año 70. Y después, en el 71, hay una segunda edición. ¿Sí, Cuaderno? ¿Ah? Pues yo lo voy a usar. No. Bueno. Yo estuve, entonces, en el CESU y trabajando con ellos hasta el 70. 67, 70. Sale este libro y sale otro libro más. ¿Sí? También con el mismo tema, digamos. Y el otro es más chiquito, publicado por una universidad de crítica a la CEPARM. fundamentalmente crítica a la CEPARM. Y para ser transparente, ¿sí? Yo nunca tuve conciencia del impacto que ese libro iba a tener. Así. Ni el impacto que el grupo de la dependencia iba a tener. ¿Sí? Así de. Yo en el 70, participé activamente en la campaña presidencial. Todo el grupo de la dependencia estudiaba y participaba en política, ¿sí? Teotonio llegó a ser muy respetado al interior del Partido Socialista. ¿Sí? En la dirección política, en el comité central. Clodomiro Almeida, el sociólogo chileno del Partido Socialista, más connotado. O sea, tenía un gran aprecio por Teotonio. ¿Sí? La Habana estaba más vinculada al Miner. ¿Sí? Y Teotonio, y Marín, bueno, también. O sea, Marín incluso fue de la dirección del Miner, ¿no? Entonces, a veces hay una crítica en el sentido de que el grupo de la dependencia se dedicaba más a la cosa académica y no tenía relación con la militancia. Y eso no es así. O sea, había un grado de compromiso de las transformaciones enormes. ¿Sí? En las marchas, en la lucha solidaria, en la defensa de ese día de la votación, el 4 de septiembre, cómo había que estar en las comunas, ¿no? Sí. Bueno, y ahí el libro quizás estaba en proceso de ser publicado. Y vienen, bueno, las designaciones en el gobierno de Allende. ¿Sí? Entonces, el gobierno de Allende, sí. Yo tenía 29 años, ¿sí? Yo no sé, ahora parece que hay toda una posición de... Como que los jóvenes están participando más, ¿sí? En esa época, no sé, yo me sentía todavía muy poco maduro, digamos así. Entonces, a mí me proponen ser el representante de Allende para la nacionalización del pueblo. Y claro que fue una propuesta de Allende que se la hicieron las organizaciones políticas. Y como yo había estado trabajando algo sobre el cobre y escribí un par de artículos periodísticos, ¿sí? Bueno, dije, compañero Caputo, le vamos a proponer a Allende que sea su representante es la organización estatal que tenía la responsabilidad de nacionalizar y administrar las empresas nacionalizadas. La realidad es la siguiente. Yo me opuse a eso, inicialmente, diciendo que yo no tenía carácter. Había estudiado administración de empresas, pero que era incapaz, así, de mandar. O sea, no hay ni eso. Y que quizá podría ser asesor de algún compañero en alguna otra institución, en el Banco Central, donde conocía ya... No sé si interesa esto, pero me fui por ese lado de la exposición, ¿no? Bueno... Y de ahí, entonces, bueno, trabajé durante el gobierno de la Unidad Popular en Codelco. Nos hicimos cargo de las empresas, ¿sí? No, porque el cobre mismo, el proyecto de nacionalización, se hizo recién en el 11 de julio del 71. Del 70. O 71, o 71. O sea, que demoró bastante el proceso legal, ¿sí? Pero Allende dio las instrucciones de que teníamos que hacer el uso de cierta reglamentación que permitía que el Estado se hiciera cargo ya, en noviembre del 70, de las empresas. Bueno, y de ahí pensé yo tener alguna relación con la academia y volver a algunas reuniones en exceso, pero eso fue imposible. Esa experiencia de la nacionalización del cobre ha sido, digamos, muy importante, entre otras cosas porque después se desnacionalizó, no las empresas nacionalizadas por Allende, sino que el resto, otras empresas grandes de ricos yacimientos chilenos. Con Allende, el 100% de la producción de la gran minería fue chileno, ¿sí? Ahora, esas empresas nacionalizadas por Allende representan solo el 30% de la producción de la gran minería en Chile, el 70% de nuevo está en manos de Chile. Pero ese es otro punto. ¿Me prestan el libro ahora? Mira, lo importante y la diferencia de este libro con el que ustedes vieron aquí, de Duca, que aquí hay una fotocopia, ¿no? Sí, esto se publicó en Centroamérica. La diferencia es que en esa publicación en Amorouto, Argentina, no se publicó el prólogo que hizo Teotónio, ¿sí? Y yo quería leerles algunas cosas de ese prólogo, ¿sí? Que en el mismo Teotónio después se olvidó. Nunca... Nunca... No sé... Y quedó... Este prólogo deberían sacarlo aquí y reproducirlo, ¿sí? Dice, el cuaderno que me cabe presentar es un anticipo de los trabajos de investigación sobre relaciones de dependencia en América Latina, constituido hace dos años y medio en el seso bajo mi dirección. O sea, hace... A los dos años salió este libro. Dos años y medio. A pesar de su carácter preliminar, el lector tendrá la oportunidad de contratar que el cuaderno representa un aporte decisivo a la discusión de problemas fundamentales de la economía contemporánea. Teotónio decía... Lo que más entusiasmo en el trabajo de estos jóvenes investigadores teníamos una diferencia de edad... Siempre la tuvimos como de seis años, ¿no? Teotónio tenía seis años más que nosotros. Además de la seguridad y originalidad con que tratan los temas, la madurez, ¿qué pasa? Tratando cuestiones teóricas hasta el manejo de datos de un gran espíritu crítico que alcanza tanto la fuente como la metodología utilizada, ¿sí? Además, sin caer en un academicismo estéril, sino por el contrario, revelando un agudo espíritu polémico. Su trabajo es muy serio desde el punto de vista del rigor científico y académico. El cuaderno se divide en cuatro capítulos en los que se estudia críticamente la teoría ortodoxa del comercio internacional, primer capítulo. El segundo, el desarrollismo y las relaciones económicas internacionales de Latinoamérica. El tercero, la teoría del imperialismo y los clásicos del máximo. Y yo estoy agregando los capítulos. Y el cuarto, los cambios más importantes del sistema capitalista mundial. Fíjese. Existe cierto desequilibrio en el tratamiento de estos capítulos. El primer y el cuarto se encuentran en una forma preliminar, ¿sí? Planteando problemas de gran interés, pero sin un desarrollo cabal y definitivo. Los capítulos segundo y tercero, en cambio, pueden ser considerados como trabajos casi completamente realizados. Es necesario señalar que los autores tienen plena conciencia de este carácter, todavía preliminar, de los capítulos primero y cuarto. ¿Se está escuchando bien o no? Bueno, y ahí hace un relato de los capítulos, ¿no? Y, mire, yo... Uno deja de leer los libros, ¿no? O sea, camino. Pero hace como dos años lo tomé de nuevo, ¿sí? Porque se está haciendo un poco la historia del pensamiento en el sexo. Y lo estuve trabajando, ¿sí? Y realmente creo que es así. Yo recomendaría, digamos, incluso que es necesario este orden, porque recoge en cierto sentido las formulaciones metodológicas de Marx, ¿sí? Que el marxismo, ¿sí? Sin que nosotros en esa época conociéramos, ¿sí? Yo no creo haber leído con cierto... Estudiado el capital, ¿sí? En esa época, ¿sí? Sino ciertas partes, ¿sí? Y... A ver, pero me perdí. Pero, ¿qué orientación? Que se trata de usar el marxismo para estudiar y entender el funcionamiento del capitalismo actual. De cómo funciona el capitalismo. Pero, además, leer las cosas que se escriben y que apoyan al capitalismo. Entonces era necesario, y sigue siendo ahora necesario, una crítica a la teoría del comercio internacional. Que no ha evolucionado mucho, ha evolucionado desde el punto de vista de los esquemas un poco y de los modelos, en fin. Pero se siguen basando, fundamentalmente, en las apreciaciones de Ricardo sobre las ventajas comparativas. O las ventajas absolutas, a veces. Entonces es necesario porque ahí está la base, o sea, un poco filosófica también, de cómo ven al individuo, cómo ven el funcionamiento del capitalismo, si tienen atención o no a los ciclos, a las crisis. Bueno, el segundo capítulo, el segundo capítulo, es sobre, también crítico, ¿no? Una crítica al pensamiento de la CEPAL, ¿sí? Yo creo que ese capítulo está, como dice Teutonio, está muy bien logrado. Incluso con la osadía de decir cosas que no hemos avanzado posteriormente, ¿sí? Que es necesario una crítica teórica y metodológica a la construcción de la balanza comercial y la balanza de PAPAL. ¿Por qué? Porque la balanza comercial y la balanza de PAPAL está hecha en el sentido de que lo más importante son las relaciones comerciales, ¿sí? Las relaciones comerciales entre los países, ¿sí? Y ya en el trabajo se dice, aunque también hay que superar, que no es lo más importante las relaciones comerciales, que lo son, ¿sí? Pero lo más importante son la exportación de capital, ¿sí? Y las estructuras productivas que se crean, que permiten, digamos, la circulación de mercancía, ¿sí? Entonces, en ese capítulo, criticando a la CEPAL, que concentraba la atención en los desequilibrios comerciales, se dice, miren, no, los desequilibrios aparecen en las cuentas comerciales, ¿sí? Y en la cuenta corriente de la balanza de PAPAL, pero es a propósito de la presencia del capital extranjero, ¿sí? Porque en el comercio intervienen, digamos, sobre la base de compra y de precios, precios de transferencias, ¿sí? Pero que además, o sea, está el problema de la renta o las ganancias del capital extranjero en las economías nacionales y el traslado hacia afuera, en fin, que permite, en el fondo es como dar vuelta, ¿no? Eso, en ese momento, no sé si nosotros teníamos plena conciencia de lo que yo le estoy diciendo ahora. O sea, lo veíamos como una cosa que nos parecía natural hacer la crítica, ¿sí? Pero que ahora asume, digamos, una relevancia enorme. Si ese capítulo yo no hubiera que criticarlo, digamos, y el mismo trabajo, es de que no se asumía completamente el hecho de la existencia de una economía mundial, ¿sí? Se veía las economías nacionales todavía con cierto grado de autonomía, ¿sí? Y no un poco la idea más madura recientemente de que no. Mire, hay una estructura productiva de circulación mundial de la producción y de las mercancías por sobre los países, ¿sí? Y comandada por las transnacionales, ¿sí? Bueno, el capítulo, el otro es ya la obra de Lenin, ¿no? Más bien los clásicos del imperialismo, ¿sí? Que también creo que en las condiciones actuales hay que releer o estudiar los demás. Y se tiene también una posición crítica, ¿sí? Porque en cierto sentido, ya quizás nosotros citando más a Teotoni, que había estudiado más profundamente, lo citamos ahí diciendo, bueno, Lenin pensaba de que ciertas dificultades en el desarrollo del capitalismo en los países centrales, ¿sí? Y las exportaciones de capitales va a posibilitar el desarrollo de las economías dependientes. Entonces hay toda una discusión de si eso se está dando o no. Y se saca la conclusión de que la teoría de la dependencia es un nuevo enfoque de economía mundial que complementa y corrige la teoría del imperialismo de Lenin, ¿sí? O sea, también teniendo, digamos, una actitud... Y el cuarto capítulo es sobre la situación de la economía mundial, ¿no? Bien, los cambios más importantes del sistema capitalista mundial. En esa época había la discusión sobre cuál es la forma dominante del capital. ¿Sí? Si es el capital financiero o si es el capital corporativo. Era la discusión en base a una posición de Suizi y Varane, y una posición un poco de los partidos comunistas, de la revista internacional, etc. ¿Sí? Pero tiene una relevancia enorme eso. El problema tecnológico en nuestros días y la tesis clásica. El proceso de concentración en Estados Unidos y su manifestación en América Latina. Y con mucha información también está en América Latina. Estados Unidos, centro hegemónico del sistema capitalista mundial. Exportación de capital y las relaciones económicas internacionales. ¿Sí? Bueno, este capítulo es el que dice que Antonio que no está suficientemente desarrollado, en fin. Y tiene razón en eso. Pero sin embargo, o sea, la preocupación ya era retomar la teoría ortodoxa del comercio internacional. El pensamiento de la CEPAL, asumirlo críticamente. Después la teoría del imperialismo, asumirla críticamente. Y después tomarse la visión de la totalidad. El capítulo dice sobre los cambios del sistema capitalista mundial. Tiene por objetivo plantear los temas esenciales para la comprensión del asunto en discusión. Evidentemente, el carácter exploratorio que tiene este capítulo impide que exista en él la lógica y el rigor de análisis de los dos anteriores. Pero continúa después con cierto. El trabajo del equipo de investigación sobre relaciones de dependencia en América Latina ha progresado bastante después de este avance. Los trabajos de Caputo y Pizarro, esto es lo que yo no tenía conciencia también. Los trabajos de Caputo y Pizarro, aún en forma preliminar, han ejercido mucha influencia que revela la corrección de sus tesis. En Chile, con la victoria del gobierno de la Unidad Popular, se pondrían a prueba muchos de los postulados aquí formulados. La teoría y la práctica podrán encontrar así una oportunidad de complementarse. Y yo le dije, esto es un poco exagerado. Y yo le dije, esto es un poco exagerado. Y en una entrevista sobre... En un video, bueno, en una entrevista que Néstor Juan le hizo esto todo y después me entrevistó a mí. Y él me pregunta eso, ¿influyeron en la...? Yo me había olvidado de esto que decía Teotoria. Y yo tenía la idea de que no se había influido como teoría de la dependencia. Pero después leyendo el programa del 64 y el programa del 70, me di cuenta que sí se influyó bastante. Incluso los cuadros estadísticos que se demuestran aquí, digamos, para América Latina y para Chile, donde vienen también trabajos de estudiantes, porque nosotros éramos ayudantes de un curso de Teotorio sobre la teoría de la dependencia. Y estudiantes de sexto semestre hicieron trabajo sobre concentración del capital en Chile, la presencia del capital extranjero, el pago de royalties y eso. Muchas de esas cosas están en el programa también. Incluso ciertas estadísticas que toman todo un periodo, aunque son diferentes a las que salen de un cuadro, pero uno podría concluir de que se tomaron espacios de años un poco mayores, ¿sí? Dice, es altamente significativo que un trabajo de tanto interés haya sido realizado como memoria de grado para obtener el título de ingeniero comercial, entre paréntesis, economista. Tal hecho es muy significante para la Universidad de Chile. ¿Se escucha atrás bien? ¿Sí? El documento que los autores presentan como simple tesis de grado podría perfectamente, con un poco más de elaboración, constituir una tesis doctoral de alto nivel en cualquier universidad del mundo. Trabajando en Chile, en un equipo de investigación de latinoamericanos, los autores realizaron seminarios, discusiones, lectura orientada e investigaciones empíricas que les dieron una preparación científica de alto nivel. Esto revela la política de exportación de becados a universidades que dejan mucho que desear y a un ambiente que no responde a nuestra problemática, no puede sustituir de ningún modo el trabajo en el país y la creación de un ambiente intelectual nacional. Esperemos que hechos como éste hagan reconocer esta realidad, tanto en lo que respecta a la política futura como en lo tocante a la calificación académica relativa entre los investigadores creados en la casa y los que tienen los famosos estudios en el extranjero. Yo recomiendo que este crólogo porque tiene una connotación científica muy significativa. Y en el caso chileno, en ese mismo momento, la Universidad Católica y la Universidad de Chile firman convenios con Estados Unidos y con la Escuela de Chicago y con Milton Friedman y con otros economistas de nivel de Milton Friedman en general. Todo el grupo de los Chicago Boys que estuvieron apoyando el golpe de Estado y además preparando la política económica de Pinochet. Esa es un poco la historia del sexo y del libro del Perú. Bueno, yo de los trabajos que pensé siempre tener como base para esta conversación pensé en tres o cuatro trabajos. Este es de enero-marzo de 1981. Ya estando en México, ese libro abrió las puertas para que me contrataran en México. El papá de Ana Esther Ceseña, José Luis Ceseña, era el director de la Facultad de Economía. Yo iba a llegar a trabajar en la Casa Chile, en México, a cargo del Grupo de Estudio Económico de Chile. Bueno, eso no fue posible. Llegué a México, llegué a la casa de Teotónio, vivía ahí un tiempo, por lo tanto me juntaba con mis compañeros y mis hijos. Y, no sé, al tercer día de haber llegado, y como falló, digamos, la posibilidad de trabajar en casa chino, Teotónio, además ya tenía presente que yo me incorporara a la UNAM, fuimos a conversar con el director. Y el director, sí, ya conocía ese libro, conocía la editorial de Centroamérica y también de nosotros. Y el libro se pedía en la biblioteca, como el caputo y pizarro, ¿sí? Está el caputo y pizarro, no, está prestado, lo van a devolver tanto, bueno. Y yo no tenía idea del impacto. Y en la conversación con Ceseña, me dice, sí, ya conocía también, él había trabajado, sí, un libro que es citado también en él, que es el grado de concentración de la economía norteamericana y la presencia de las grandes empresas norteamericanas monopolistas que se han apoderado de la economía mexicana. Así que este trabajo, pues, se lo... les agradó muchísimo. Y en esa reunión, me ofreció de inmediato ser miembro y contratarme como doc, profesor del doctorado, ¿sí? El doctorado. Y me dijo, o sea, la División de Estudios por Grado tiene maestría y doctorado. Como doctor. Yo, eso fue en el 75. Yo, asustado, le dije, bueno, que agradecía, pero que podría empezar por la maestría. Bueno, finalmente fue... Y le dije que me tienen que dar tiempo para ponerme a río. O sea, habían pasado cinco años que no había leído nada más. Me había estado preocupado de la industria del cobre hasta el 73. Salí asilado después a Bulgaria, ¿sí? En Bulgaria pude leer por primera vez, así en forma más sistemática, el Capital. ¿Sí? Y también participé en clases ahí, en las academias de los partidos, y así, ¿no? Bueno, y así fue. O sea, el libro ese, ¿sí? Del cual yo no tenía conciencia del impacto, fue el que abrió las posibilidades de ser profesor de Europa. Ahora, este trabajo es del año 81. Se titula así, Notas teórico-metodológicas para el estudio de la forma de funcionamiento del capitalismo en América Latina. De nuevo, así con esa visión. Y se basa en la economía chilena, ¿sí? Se dice aquí... Bueno, la economía chilena, después del golpe, que no se ha instalado tal y tal cosa, y esto se va a dar en el conjunto de América Latina. Se prevé que va a ser así. Por eso se le puso el título, ¿sí? Pero se basa solo en la experiencia chilena, ¿sí? Que por lo demás es la que inicia, ¿sí? La situación del neoliberalismo a nivel mundial, ¿sí? Después vienen Tacher y Reagan, y se inicia, digamos, el neoliberalismo en América Latina. En parte, antes, parece que había estado presente con la dictadura, pero la dictadura aquí fue diferente, ¿no? Porque desarrolló más bien un capitalismo muy nacionalista, ¿no? Bueno, y aquí, ¿qué es? De nuevo, aquí se aplica lo de Marx, ¿sí? De nuevo, esta idea que está en la contribución, en que él hace el análisis, que las economías en general se pueden estudiar a través de la producción, distribución, cambio y consumo, ¿sí? Y además que se pueden estudiar a través del ciclo del capital. Y yo, inicialmente, participé de la discusión en que se decía, ¿sí? Digamos, 75, 76, que el modelo económico que estaba implantando Pinochet era inviable en Chile, ¿sí? Yo creo haber participado de eso y haber escrito algo parecido. Que se estaba destruyendo la fuente de la creación de la Cruz Valli, porque se estaba, poco menos que eliminando la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Pero eso duró muy poquito. Y en un viaje que, y haciendo el análisis de la información estadística y en un viaje a Chile, yo llegué de vuelta y dije, no, los partidos están equivocados. De ahí empecé a tener problemas con los partidos. El Partido Comunista planteaba que el modelo iba a ser inviado. Y entonces, porque también al comienzo se pensaba que la dictadura iba a durar muy poquito tiempo, entonces también todos los que salían asilados, por lo menos, tenían que salir solos y después las familias, ¿no? Por lo menos eso era en algunos de los partidos. La idea era que iba a durar poco, ¿no? Sí, bueno, duró 17 años, ¿no? Y transformó completamente la economía chilena. Y aquí ya se da cuenta del inicio de eso. Y se habla, ¿sí? De que estamos convencidos de que la economía chilena ha empezado una nueva forma de funcionamiento del capitalismo. Muy diferente a la forma anterior. Y es un capitalismo, no se dice así, aquí ahora, en el texto. O sea, del capitalismo neoliberal chileno, ¿sí? Y se habla de la estructura económica y las formas sociales de producción. Después, se señala también la estructura económica y el proceso de producción directo. Aquí, en la estructura económica y las formas sociales de producción, una de las cosas más importantes que se señala es que con la dictadura hay dos hechos fundamentales que en el caso de la economía chilena se olvidan. Una, que él ha usado los recursos del cobre nacionalizado para favorecer el desarrollo del capitalismo neoliberal chileno, ¿sí? Y además, o sea, una cosa así como nadie sabe para quién trabaja, ¿sí? Allende y con todo lo que se hizo, digamos, o sea, la nacionalización del cobre fue uno de los puntales de los cuales se basa Pinochet, ¿sí? Para hacer funcionar la economía y tener grandes recursos. Y el otro fue la gran reforma agraria, ¿sí? Que con Allende se eliminó el latifundio, ¿sí? Entonces, lo que hizo Pinochet fue no volver la tierra a los latifundistas, ¿sí? Pinochet hubiera sido incapaz de enfrentar a los latifundistas si hubieran existido, digamos, ¿sí? Fue, usó, digamos, apoyado en el neoliberalismo para el desarrollo del capitalismo en el campo, ¿sí? Por eso ustedes pueden ver, digamos, no sé, las exportaciones chilenas agrarias son tremendas. De todo tipo, ¿no? No por los vinos, sino frutas y muchos productos, digamos. Entonces, la reforma agraria permitió el desarrollo, posterior, el desarrollo del capitalismo en el campo. Se decretó, ¿sí? El mercado libre de tierra, ¿sí? Y se usó mucha tecnología y muchos de los profesionales formados en las áreas de las ciencias naturales, o sea, se transformaron en grandes productores agrarios, ¿sí? Entonces, Chile pasó de una situación en que el cobre, la agricultura consumía dólares y capital, ¿sí? Porque tenía que importarse gran parte de la alimentación chilena a producir directamente dólares y capital. Esa es una gran transformación y aquí se da cuenta de eso, ¿sí? Se da cuenta también, bueno, todo de la relación capital-trabajo. O sea, cómo hubo una modificación profunda, ¿sí? Cómo se aumentó la tasa de explotación, ¿sí? En las formas sociales de producción se ve también cómo la desnacionalización de las 500 empresas más grandes que habían constituido durante Allende el área de propiedad social, ¿sí? Fueron devueltas al capital. Entonces, bueno, se plantea también de que el éxito del modelo, ¿sí? Que ellos normalmente lo plantean, digamos, en función de que el libre mercado y la libertad de elegir y las decisiones apoyadas, digamos, en toda la base filosófica del neoliberalismo y la libertad y el egoísmo, ¿sí? Es la que ha provocado el esfuerzo. Bueno, aquí se señala que en parte de eso también lo es, pero fundamentalmente porque hay una modificación muy grande del incremento de las ganancias, ¿sí? Por la explotación del trabajo, la disminución de los salarios, aumento de los precios de los productos, en fin, grandes ganancias y además también, o sea, por la compra de empresas estatales. Y se ve la relación capital-trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas, los cambios que hay en el tipo de valores de uso que se producen en la economía chilena, como se distribuye la distribución directa del valor nuevo generado, la masa de plusvalía y su distribución entre las fracciones del capital nacional. Se fijan, en México este trabajo fue criticado por algunos colegas que tenían una formación en Marx y ese nuevo caputo aquí aplicó el ABC del Marxismo, ¿sí? Producción, distribución, cambio y consumo. Producción, que fue una de las formas de la crítica y posiblemente se pueda entender así, pero lo que quiero mostrarles es que de este libro a este ya hay un salto, aquí hay un uso de Marx más sistemáticamente. El cambio y la circulación y aparece el ciclo del capital, ya, pero en ese periodo, eh, 1980, con todas las nuevas formas de la dependencia del capitalismo, es decir, el capital inicial, el capital mercancía, el proceso de producción, en fin, ¿no? Bueno, después viene, eh, el, eh, de los trabajos que yo he seleccionado, viene la, el powerpoint este de, se puede poner en, salió. Bueno, todos, ¿no? Sí. De la nacionalización, eh, del cobre, por ejemplo, el que no se hace otra cosa, ¿no? Eh, lo que está haciendo es algo como un capitalismo burocrático de Estado, ¿no? Hace, desde la acumulación del capital. porque con la nacionalización si no se completó el ciclo todo era un pasaje al socialismo que se la rompió en la mitad el Estado está haciendo entonces la distribución de la modificación de esta tradición el planteamiento en el que caracterizara la economía chilena en ese instante o algo como un capitalismo por el Estado capitalismo en el periodo en que no se a ese instante yo diría que es un capitalismo neoliberal con un Estado desde el punto de vista político fuerte pero desde el punto de vista económico muy reducido muy reducido ¿sí? y con predominio fuerte de un capitalismo privado ¿sí? que ha desarrollado digamos los tratados de libre comercio no sé Chile que tiene más tratados y entonces la fuerza del sector privado es enorme incluso en la constitución se escalmese que el Estado chileno no debe participar en la producción lo del cobre de la gente es como una excepción en la constitución en la constitución en la constitución económica, con deslocamiento del eixo de poder económico de Estados Unidos para China en relación a América Latina. Como se entiende la situación de independencia de América Latina, la situación es parte. ¿Principales transformaciones de la economía mundial en el siglo XXI? En términos muy directos, la forma de dependencia actual de las economías de América Latina, del conjunto de América Latina y de los países en particular, la dependencia es mucho mayor que en el pasado. Dependiendo no solamente de Estados Unidos, sino que de otros países capitalistas desarrollados y también, por ejemplo, en el caso de Chile, la presencia de España, de las inversiones españolas es muy grande en Chile. Y la presencia de explotaciones mineras de Canadá y también de ciertos países europeos es muy fuerte. Y además está la presencia creciente de empresas chinas. Y el grado de exportación primaria de exportadores es clarísimo. Es un retroceso en relación a los desarrollos anteriores, que eran los que nosotros criticábamos, digamos, de industrialización por sustitución de importación. Y eso está aquí un poco, ¿no? Porque todos estos puntos tienen que ver. Este es el primer punto principal de transformación de la economía mundial y el título es Crítica de Interpretación Financiera de la Crisis, la economía mundial en el 2011. Además, este trabajo incluye trabajos anteriores, porque si uno parte por el título, Crítica de Interpretación Financiera de la Crisis, porque ahí nosotros señalamos ya en el año 2007-2008, unas conferencias en Chile, donde el tema era la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero ya se hablaba de que venía una crisis financiera. Entonces, la preocupación fue mirar la información de la economía mundial. Y el solo hecho de que se tomara el título de una burbuja inmobiliaria, indicaba claramente que es el sector productor de casas, de departamentos, que es un sector muy importante en cualquier economía, donde hay una cantidad muy grande de trabajadores incorporados en el sector de construcción. Más allá de la construcción de infraestructura, o sea, la construcción de departamentos y de casas. Entonces, que era necesario precisar eso. Y ahí entonces se hace un estudio. Yo he trabajado mucho, permanentemente, la información estadística de la CEPAL. Por ejemplo, ahí, ahora, el anuario estadístico. En los informes preliminares de la CEPAL, el anexo estadístico de la CEPAL, yo he liderado siempre de trabajar las cosas teóricas con la realidad de cómo se está funcionando y lo que se escribe sobre la realidad. O sea, esa es una combinación de elementos. Y trabajando mucho, las estadísticas del departamento comenta Estados Unidos. Entonces, bueno, este trabajo es del 2011, pero ya en el 2007 hay un trabajo que se llama la crisis inmobiliaria y la eventual séptima crisis cíclica de la economía mundial. ¿Sí? Porque ya habíamos analizado en México si analizábamos la crisis del capitalismo mundial a partir de la primera que ubicábamos en el 74-75, después de 80-82, después, en fin. Y en ese capítulo, ese artículo, el título es ese. La crisis inmobiliaria y la eventual séptima crisis cíclica de la economía mundial. En 2007. En 2008, ya, ¿sí? A partir de ese trabajo y del hecho de que el FMI caracteriza todas las crisis del capitalismo reciente como crisis financiera, nosotros ya empezamos a criticar la interpretación financiera de la crisis. Creo que, miren, el primer punto es el principal de las transformaciones de la economía mundial. Ese es como el caballo de batalla nuestro. Es el enfoque teórico que ha dado origen a la creación de la red de economía mundial, que está organizada desde México, por compañeros que fueron discípulos ahí en la dimensión de la economía mundial. Y ahí, entonces, nosotros contatamos que existe una economía mundial, que es tan objetiva como las economías nacionales y que tiene una existencia en esa totalidad, pero que es mayor a la mera suma de las economías nacionales, la idea de la totalidad como algo diferente, ¿sí? Y, sin embargo, que integra las economías nacionales, las regiones, los... y ahí, entonces, nos apoyamos en Marx. O bien, para hacer eso, nos recordamos de Marx desde el plan de investigación de Marx, ¿sí? No, son diferentes de la actualidad que tiene Marx. Desde... desde la formulación de que el capitalismo va a formar una economía mundial, hasta las formulaciones de Marx, particularmente de Engels, que tienen que ver con el daño que el capitalismo está haciendo a la naturaleza en el globo terráneo o sea, se transita por dos sistemas está bien pero en lo de la economía mundial nos apoyamos en esto del plan de la obra de Marx ¿ustedes recuerdan poner el plan de la obra de Marx? ¿cuántos libros quería publicar? cuatro cuatro quiero publicar cuatro pero publicó tres uno en vida y los dos otros en inglés que organizó la producción, la circulación la producción global y las teorías de materialidad claro claro, pero Marx en los planes de investigación que tiene en varios lados dice van a ser cinco o seis libros uno que son los temas más generales que están en todas las formas sociales de producción que han existido en la humanidad las categorías fundamentales después esas categorías y el funcionamiento del capitalismo así y eso ya sería los tres tomos sería uno solo en este plan de investigación ¿si? o sea la hasta la producción del capital y circulación en su conjunto y la reproducción que sería el tercer tomo ¿no es cierto? del capital pero eso sería el segundo tema el segundo libro el tercero dice él es el capitalismo funcionando bajo la forma del Estado Nacional ¿si? el cuarto libro las relaciones económicas internacionales de las economías nacionales y el quinto libro algunos dicen que el sexto es el mercado mundial y las crisis ¿si? y nosotros hemos tomado eso con una fuerza ¿si? que cuando estábamos en México estábamos casi el grupo empezó a pensar sobre eso o sea esa totalidad ¿si? y se reafirmó en las condiciones de la existencia de la globalización la globalización entonces es una etapa más nomás del desarrollo de la economía en el gobierno y después entonces nos fuimos de nuevo al manifiesto comunista pero ahí leyéndonos de nuevo en esta perspectiva y ahí dice cosas maravillosas sobre una síntesis bueno dice el capitalismo crea una economía mundial y un mercado mundial a su imagen y semejanza usa mucho imágenes medias religiosas a su imagen y semejanza ¿qué significa eso? ¿qué es lo que estaba pensando? cuando dice la producción de mercancía rompe todas las barreras incluso las murallas chinas cuando señala que América Latina tiene una importancia enorme en la afirmación de las primeras etapas del capitalismo después o complementado con el capítulo sobre acumulación original bueno entonces la idea de la economía mundial a mí me da la impresión de que esta concepción de economía mundial tiene como más posibilidades de surgir en los países dependientes de esa economía mundial es muy difícil que los cientistas sociales y los economistas de Estados Unidos ellos piensen que existe una economía mundial para ellos lo que existe es la economía norteamericana y para Trump ¿qué decir? poco menos que niega la existencia de la economía mundial y critica la globalización porque ha perjudicado a la economía mundial cuando la globalización porque él tiene una visión estrecha el capitalismo ha creado una economía mundial ¿sí? y Estados Unidos es el que más se ha beneficiado de esa economía mundial y ahora pretende seguir beneficiándose bajo una forma incluso lo de Trump ahora en esta idea de confrontar cosas de nuevo estuve viendo y se los recomiendo el trabajo de Marx sobre el libre cambio y proteccionismo ideas muy sencillas libre cambio y proteccionismo les recomiendo que lo lean porque es una especie de obra de teatro digamos así porque hace hablar a los trabajadores hace hablar a los terratenientes ahora a los industriales a los comerciantes a los que trabajan en el sector externo y después dice bueno ¿qué es lo que es el libre cambio? así se mencionaba en esa época todo lo que era la disminuir los aranceles a la importación de grano el libre cambio es la libertad del capital para explotar al mundo y es son políticas económicas globales que se van a aplicar en función de los diferentes intereses de las grandes formas de dominio del capital en algún momento se pasa a plantear al resto de los países el libre cambio y el libre comercio y en otro momento puede ser el proteccionismo para el proteccionismo dice es una máquina de creación y recreación de capitalista es un poco una máquina en el caso de recreación y de condiciones de asegurar y fortalecer la estructura productiva en Estados Unidos sin disminuir la estructura productiva digamos que las empresas tienen en el resto del mundo entonces bueno pero esta economía mundial esta economía mundial tiene también una estructura jerárquica y no es solo de centro y periferia sino que es mucho más compleja que esa y más de eso lo analiza también en el capítulo 20 sobre diferencias nacionales de salario ustedes pueden ver ahí que las categorías fundamentales él las ve en las economías nacionales y cómo se modifican a nivel de la economía mundial entonces si uno ve esa jerarquía y con la idea del manifiesto cómo se que crea una imagen que crea una economía mundial a su imagen y semejanza está muy relacionado con lo que escuchamos hoy bien la mañana de Anne Sterce o sea la jerarquía esa y la hegemonía cómo se defiende más allá de lo económico se defiende también con las bases militares con el dominio en el mundo de las bases de la economía militares eso lo tengo bueno esta principal es la formación de la economía mundial yo por ahora voy a concentrar solo sobre la interpretación financiera de la crisis con la globalización de la economía mundial lo que se demuestra a nivel mundial es que hay un aumento de la explotación de los trabajadores en el mundo hay un incremento de las ganancias y una disminución de la masa salarial y eso se da digamos en casi todos los países y entonces las grandes ganancias son de las empresas productoras de bienes y servicios y esas grandes ganancias le ha permitido a este sector que está en la producción y en una relación directa con los trabajadores la relación capital-trabajo con una fuerza extraordinaria y la globalización ha acentuado esa situación tienen tales ganancias que le permiten ampliar sus propias empresas comprar nuevas empresas echar en competencia y fusión y adquisición de empresas y aún así le sobra dinero y ese dinero lo coloca en el sistema financiero y la información muestra que el sector industrial y las empresas productoras de bienes y servicios que en la década de los 80 y al inicio de los 90 dependía del sistema financiero ahora se ha transformado en un acreedor neto tiene más dinero puesto en el sistema financiero que los préstamos que reciben del sistema financiero entonces hay una frente a eso de que predomina el capital financiero y Dianil lo decía bueno la relación del capital ficticio es 8 o 10 veces digamos el producto sí eso en 8 oportunidades también fue así siempre no sé por ejemplo el desarrollo de los ferrocarriles en el mundo ya en la época anteriores digamos también o sea hubieron especulación financiera tremenda que eran varias veces mayores a la producción de los ferrocarriles o el valor de los ferrocarriles con la experiencia de haber trabajado en el cobre o sea una cantidad de cobre producido en la comercialización eran 6, 7, 8 veces digamos se vendía a diferentes momentos a futuro entonces bueno esa es y nosotros llegamos a la conclusión por qué el fondo monetario insiste en caracterizar la crisis como crisis financiera ¿sí? y señalamos que intenta ocultar la relación capital-trabajo y el dominio del capitalismo sobre la sociedad humana y sobre la naturaleza porque no solamente hay incremento de las ganancias por la disminución de los salarios o aumento de la tasa de explotación sino también por una apropiación de la renta de los recursos nacionales ¿sí? eso no quiere decir que no sea importante el sector financiero siempre lo fue el desarrollo del sistema de crédito es fundamental como una palanca para mover el capitalismo y el capital ficticio ya está analizado también el capital ficticio es tan simple como una empresa que vale mil y que no es que no es una empresa accionaria la transforman en una empresa accionaria y hacen mil acciones de un peso cada una ¿sí? y ya ahí tenemos digamos mil con un activo real y mil que son ficticios y estos mil pueden aumentar a dos mil tres mil va a depender un poco de la relación de la producción con el valor accionario tiene que ver con las ganancias con el tipo de interés y también o sea ahí viene el problema de la especulación ¿sí? y puede crecer más ese es entonces bueno esa es la crítica fundamental y nosotros a diferencia de criticamos vamos a ir a toda la escuela francesa que habla del dominio del capital financiero que es un poco la base teórica al interior de autores que se dicen marxistas criticamos nosotros esa y también criticamos no sé ciertas formulaciones de economistas argentinos que en general vienen planteando y también a también a todos aquellos que dicen que el capitalismo ya está en su etapa semilla que está con cáncer generalizado ¿sí? mira nosotros lo que vemos es una fuerza enorme y una capacidad de destrucción y una fortaleza del capitalismo como nunca y una debilidad de los movimientos sociales y de los trabajadores ¿sí? y eso se está permitiendo la acentuación de los grandes problemas mundiales pero eso mismo que muestra su fortaleza ahí mismo está la debilidad del sistema va a depender fundamentalmente de generar grandes movilizaciones nacionales pero una perspectiva mundial o sea los problemas son mundiales y se expresan en Florianópolis en Sao Pablo en los pueblos cercanos aquí a los lagos que existen en Florianópolis o en el caso chileno en todos los sectores de los campamentos mineros en fin todo está en esta totalidad la totalidad y las particularidades ¿sí? entonces yo veo porque en la mañana uno sale como dijo una compañera tan golpeado de como que no hay alternativa las hay pero las hay se forman con más claridad si se ven digamos como problemas mundiales que el capitalismo ha generado o sea está destruyendo a la sociedad y a la naturaleza y por ejemplo los problemas van surgiendo Sudáfrica con problemas de agua ¿no es cierto? así que en unos días más ya no iba a haber agua ¿sí? hay problemas el calentamiento global y los daños que se están generando en fin hay una serie de temas ¿sí? que pueden lograr ¿sí? grandes movilizaciones ¿sí? y partiendo digamos del grado de explotación de la sociedad humana en su conjunto porque en los países es decir en nuestro país digamos que ha existido un grado de desarrollo del capitalismo muy fuerte neoliberal pero que últimamente ha entrado en una situación de un agotamiento relativo hay unas crisis existenciales enormes o sea la cantidad de enfermos en salud pública y salud mental son inmensos ¿no? en fin hay una serie de problemas de ese tipo no sé si me he alargado mucho y estoy un poco cansado también porque pensaba yo mostrarle este trabajo que es una reproducción de también es de importancia de mar para el estudio de la economía mundial ¿no? casi yo lo dejaría ahí porque aquí podríamos quizá una estadística ¿cuánto llevamos de tiempo? este trabajo se los puedo dejar se dice de que se dice que se dice que la fuerza de las inversiones en el sector financiero anulan la orientación del capital a las actividades productivas entonces bueno ustedes pueden ver Estados Unidos crecimiento del PIB del 52 al 2009 porque este el documento de la economía de Estados Unidos América Latina en las últimas décadas del 2001 ahí ya se dice que Estados Unidos logró en la década de los 90 una profunda reestructuración económica que le permitió reconquistar la hegemonía que en los 80 había compartido con Europa y Japón no sé si ustedes leen la bibliografía de esa época porque muchos son nacidos posteriores a eso ¿no? o algunos se decía eso o sea Estados Unidos en algún momento se decía que la crisis era tan grande el avance de Japón y Europa era tan grande que existió digamos una hegemonía compartida ¿no? y se decía que Estados Unidos iba a seguir en esa tendencia y que iba a ser superado por Japón no sucedió ni lo uno ni lo otro o sea Japón entró en una profunda crisis y Estados Unidos reestructuró su economía ¿no? miren la inversión privada bruta interna ¿no? un tremendo crecimiento o sea claro todo esto está incluso en dólares constantes del 2005 porque esto tiene que ver con el documento de del 2001 ¿no? bueno y este es hasta el 2009 están las estadísticas también hasta el 2009 y aquí se ve claramente las crisis cíclicas también pero que permiten una retoma de las condiciones de inversión ¿sí? aquí es la crisis del 2008 una profunda caída aquí esto es del del 2001 el crecimiento de la producción mundial también de 21.000 millones a 69 en la mañana Nildo hablaba de un nivel de 70.000 del producto las ganancias en Estados Unidos también están en dólares constantes y dólares corrientes pero se puede observar aquí o sea un periodo en que las ganancias eran relativamente estables y después tienen un crecimiento muy significativo entonces eso es para discutir con Brenner incluso las ganancias de las empresas de Estados Unidos en otros países del mundo crecen mucho más que como tasa de crecimiento que los países desarrollados las ganancias recibidas del exterior como porcentaje de las ganancias en Estados Unidos de ser no sé un menor del 10% que es de 5 o sea pasan a ser 55% de las ganancias entonces eso hay muchos estudios que se refieren a las ganancias de Estados Unidos pero analizadas solo las ganancias en Estados Unidos pero las ganancias en el exterior son tremendamente grandes y llegan a ser tan importantes en ese periodo que llegan a representar 42% las ganancias global y 55% va a depender un poco de los momentos de la crisis la recuperación de las tasas de ganancias a partir del mediado de los 80 todas estas cifras están actualizadas le estoy mostrando este trabajo que era del 2011 como crítica a la interpretación financiera de crisis que además correspondía a trabajos anteriores si aquí hay una recuperación de la tasa de ganancias no la tendencia es esta si a niveles de aquí de aquí son cercanos digamos los que tenían en el periodo previo a la crisis y no tienen nada que ver con la del 81 82 la crisis del 2001 la tasa de excedente operacional también son ganancias después de impuestos las tasas de ganancias bueno esas son las ganancias y pagos de intereses netos las ganancias de impuestos sobre ganancias también o sea se han creado todas las condiciones aumento de la tasa de ganancias disminución de los impuestos disminución de los pagos de intereses abundancia de efectivo porque ahorran tanto las empresas esa es una cita de de un estudio del del Fondo Monetario Internacional después la distribución de salario ganancia y renta en el mil pecado y Max también para ver los estudios disminución de las remuneraciones esto es en América Latina tomando 8 o 9 países y después aumenta las ganancias esta es la Unión Europea ¿sí? desde 50 de 1960 61 70 creciendo hasta 71 80 y después empiezan a caer época de la globalización en Estados Unidos también remuneraciones con un comportamiento opuesto al de las ganancias y eso en Europa también en la Unión Europea de nuevo pero en base a índice aquí está 1980 igual 100 la magnitud de los rescates que son las transferencias salario incremento de la deuda de los estados la deuda pública en fin bueno de nuevo como la importancia de las ganancias de las empresas estadounidenses en el resto de los países del mundo ganancias en el sector de bienes durables en Estados Unidos las ganancias en el sector de bienes no durables las ganancias en el sector de computación y electrónica el dominio tecnológico de Estados Unidos las ganancias en el sector automotriz aquí en las grandes pérdidas y en la crisis del 2008 un aumento muy fuerte de las pérdidas en niveles de 40.000 millones de dólares 50.000 del sector automotriz y después hay una recomendación en el sentido de menos pérdidas y después de aquí empiezan a haber ganancias en el sector automotriz en Estados Unidos bueno yo dejaría hasta ahí no sé si hay preguntas ¿cuáles son los autores de la escuela francesa que no estás no asumen no asumen la crisis financiera como tal sino que la crisis provocada por la disminución de la tasa de ganancia en este trabajo en este trabajo sobre la importancia de la importancia de la economía mundial ahí se discute con Marx el problema de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia porque esta información ya estaba llevando a pensar de que por lo menos en este periodo no se da una disminución de la tendencia de la tasa de ganancia y que actúan una serie de elementos contrarrestantes que llevan a que la tasa de ganancia las ganancias como masa de ganancia aumenten y la tasa de ganancia también y eso tiene que ver con no sé si uno tiene la fórmula digamos la tasa de explotación aumenta mucho y por otro lado disminuye el valor del capital constante maquinaria y equipo de alta tecnología que reemplazan a las anteriores que son más más barata y más productiva entonces también ahí nos hemos encontrado con la novedad de que era difícil que Marx pensara que siempre esa tendencia es independiente del ciclo no lo puede ser no está así en su en su formulación va a depender mucho de la etapa con que está viviendo el capitalismo y de la situación del movimiento cíclico sus diferentes momentos y las crisis pero con la globalización actual o sea lo que se ha dado es un aumento de la masa de ganancia y la tasa de ganancia y creo que esa es la forma de entender las formulaciones no sé si te respondo con eso en este trabajo también se critica Samir Amin justamente el libro en este yo lo sabía lo vi ahora en esta edición de nuestro trabajo en el UCA se dice ¿no? que el libro este Imperialismo Dependencia y Relaciones Económicas Internacionales en 1970 desde aquí han sido publicados algunos trabajos de extraordinaria importancia en relación al tema de un libro los trabajos de Manuel sobre el comienzo y el descambio de ese igual algunos ensayos de Manuel y el libro de Oscar Brown y especialmente el importante trabajo de Samir Amin la acumulación a nivel internacional nosotros criticamos el libro de Samuel de Samir Amin porque porque hicimos un estudio del libro y llegamos a la conclusión de que el libro a pesar de que el título es ese el índice del libro de Samir Amin analiza solo las relaciones económicas internacionales entre el centro y la periferia ¿sí? el libro que nosotros el libro de Samir Amin y vemos ahí el índice en producción capítulo 1 especialización internacional de 52 flujo internacional de capital capítulo 2 las formaciones del capitalismo periférico capítulo 3 los mecanismos monetarios en la periferia y el sistema monetario mundial el rol de la periferia en la aventura mundial el ajuste de la balanza de pago exterior en la periferia capítulo 5 entonces a pesar de que se hable de la economía mundial no hay ninguna referencia a la economía mundial como tal sino se queda el enfoque de la economía se queda en el cuarto libro o sea las relaciones económicas internacionales funcionando a nivel de la economía nacional el cuarto libro la economía mundial o sea la economía internacional que son las relaciones económicas internacionales de los tres países ¿alguna otra pregunta? comentario podría comentar un poco a partir de lo que usted mencionó de que haría falta un poco darse cuenta de las problemáticas darse cuenta a partir de las personas de los movimientos sociales este darse cuenta a partir de los movimientos sociales me lleno de cierta forma una contradicción o una pregunta más allá con el ver este capitalismo mundial cuando se cuando está el ejemplo del crecimiento que ha tenido el FIS por ejemplo en Estados Unidos y cuando hace poco en Chile un autonomista que salió de la escuela de los Chicago Boys en la televisión abierta mostraba a todo el mundo de que hasta hoy en día Chile lo único que ha hecho ha sido crecer y a partir de la economía por supuesto pero por otro lado ha mostrado una sociedad enferma una sociedad individualizada no sé como usted usted muy bien dice enferma psicológicamente enferma bueno con varias cosas incluso enferma careta ahora bien en Chile ha habido bueno sobre todo en el año 2011 un movimiento que duró casi un año que movilizó prácticamente a todas las familias de Chile y no encontramos porque yo fui parte de ese movimiento con el gran problema del capital económico que no nos dejaba cambiar o sea se intentaron crear políticas nuevas pero ahora asumió nuevamente que en Piñera el que se hizo se permitió nuevamente el núcleo o sea se siguió con la misma lógica económica yo no nos manejamos muy bien los conceptos de economía porque vengo a ver a la filosofía pero lo que voy a ver es que me gustaría saber qué cultura o qué visión tiene usted a partir de la economía solidaria a partir de esta economía que de cierta forma buscan romper con este discurso totalizante romper también en un momento lo está haciendo el pensamiento de colonial que partió con la teología de liberación con la pedagogía de liberación filosofía de liberación y que en todos estos movimientos etnológicos etnológicos teóricos tienen por supuesto la teoría de la dependencia en su análisis de la realidad entonces me gustaría que aborde un poco eso porque la verdad es que dejar al movimiento social hoy en día suena a una quimera porque aquí no sé qué tiene que hacer sinceramente no sé qué tiene que pasar en Brasil para que las cosas se cambien porque desde que llegué acá en el año 2015 solo ha habido una y tras otra problemática o sea se aguantó un golpe y no sé uno en la educación diría que es imposible que se genere un golpe a vista de todo el mundo pero sí se logra sí se hace se mata se mata a todos los días entonces me gustaría ver qué visión tiene a partir de más más de comunidad porque la realidad me muestra que lamentablemente a nivel de totalidad resulta casi imposible cambiar los parámetros que nos rigen hoy en día ¿cómo cómo ver esa totalidad que se expresa en los problemas específicos en las economías nacionales en la región y en las provincias y en los estados a mí me parece que no es posible hacer propuestas nacionales sin tener presente que se participa en una economía mundial pero por supuesto o sea las transformaciones nacionales tienen que estar pensadas en esa totalidad y ser solidaria digamos por ejemplo ¿qué es lo que pasa con los trabajadores chilenos y los trabajadores brasileños y argentinos? el sistema lo ha hecho competir entre ellos y cada cual en su lugar está promoviendo a nivel de las empresas acuerdos estratégicos ¿para qué? para competir con otros trabajadores en el mismo país y con los trabajadores de otros países ese sistema como lo analizamos ¿cómo? si no se tiene presente esa totalidad entonces bueno mira esta formulación de margas y trabajadores del mundo solitarios del mundo ahora tiene creo una fuerza muy grande en relación a todos los sistemas a todas las formas en el caso del movimiento estudiantil chileno del cual nosotros apoyamos bastante con los dirigentes sindicales de esa época con los dirigentes estudiantiles o sea Camila los que ahora son diputados en fin bueno mira lo que nosotros le señalábamos a los jóvenes cuando preguntaron acerca de si hacer la aceptación de la carrera política les comentamos que a nuestro parecer era una buena subir la candidatura y que iba a ser diputada o diputados en fin pero que en ese momento no sé ustedes saben la Camila se había transformado Camila se había transformado en un líder del movimiento estudiantil latinoamericano y mundial podría haber sido ¿sí? y sin embargo no sé por cosas más o menos políticas se definió casi a aislar la situación de Chile se entró también en el gobierno de post-dictatorial o sea superó la concertación se creó la nueva mayoría la concertación estaba por derrumbarse y se aparece fortaleciendo el partido comunista a la concertación bajo una nueva forma de la nueva mayoría y ahí ¿qué es lo que se hizo? fue como se estaba en el gobierno se dijo que iba a estar en el gobierno y en las calles bueno terminó estando solo en el gobierno y en las instituciones estatales y se limitó al movimiento estudiantil otro tanto pasó con la situación el subcontrato es un tema mundial ¿sí? y y el subcontrato lo que permite es toda la destrucción de las estructuras sociales de los propios trabajadores en los diferentes en las diferentes poblaciones en los diferentes campamentos ¿sí? en el caso de Chile es muy claro eso en el sector pobre en las ciudades mineras como el teniente en fin las propias familias tienen el jefe de familia es es un trabajador de planta y sus dos hijos son trabajadores contratistas ¿sí? se quiebra etc yo creo que mira todo incluyendo digamos la economía solidaria en fin y otra alternativa o sea hacer funcionar digamos algunas empresas quebradas que la toman los trabajadores todas esas experiencias pueden ser buenas ¿sí? y tienen que ser analizadas en esa perspectiva global ¿sí? y es allí donde pueden tener la potencialidad la otra cosa o sea pienso que nada se puede hacer sin tener la presencia de esta relación casi dominante de una explotación del capital sobre los trabajadores del mundo ¿sí? no es cierto que la clase obrera y los trabajadores han disminuido los trabajadores se han aumentado tres o cuatro veces ¿sí? en las últimas décadas si uno ve digamos los trabajadores chinos de la India de otros sectores que han sido incorporados a la explotación capital entonces existe esa potencialidad porque frente a la fuerza del capital ahí mismo está su debilidad por ejemplo existirían posibilidades o sea ¿es cierto o no que hay calentamiento global? parece que es completamente cierto y se está manifestando en un cambio poco a poco de las condiciones de los diferentes países y regiones del mundo nosotros eso lo notamos en nuestro propio país en el lugar que habitamos bueno se está presentando ese es un problema no puede ser tomado ese problema o si se puede empezar a crear conciencia sobre ese problema el calentamiento global es un producto de lo más avanzado que produce el desarrollo del capitalismo mundial que se manifiesta en esa totalidad y se manifiesta en los océanos se manifiesta en los lagos se manifiesta en los ríos se manifiesta en toda la naturaleza y así el otro es el dominio sobre la sociedad humana o sea bueno y ahí puede haber todo un análisis que ya es más complejo como levantarlo que tiene que ver digamos con el dominio de la mercancía y otros problemas más de carácter filosófico digamos pero que también se podría avanzar ¿sí? en que predominan digamos no sé las relaciones sociales ya no se ven sino se ven con relaciones entre cosas pero todo eso se podría yo eso es lo que lo que respondería digamos a tu preocupación ahora lo de Chile es cierto o sea hasta por ahí porque la economía chilena ha crecido pero no solo en base a lo que los neoliberales han hecho sino en base a lo que en el gobierno de Allende se hizo con el COVID y con la con la reforma agraria y que se le entregó digamos las empresas digamos la compraron en forma casi gratuita ¿sí? y las compraron a mil empresas que valían mucho más que valían cinco mil diez mil las compraron en mil y ahora esas empresas el mismo capital las valoriza y valen no solo las cinco que valían sino veinte mil entonces las ganancias son enormes las ganancias de capital incluso son tan fuertes como las ganancias a propósito de masa y tasa de ganancia por el proceso de reproducción sobre sobre bueno Marx la otra cosa que Marx sirve también y tiene que ser utilizado para criticar el socialismo entre comillas real o sea ahí también en este trabajo se critica ¿sí? se critica o sea el daño ocasionado ¿sí? a la sociedad humana ha sido de característica histórica es difícil levantar una cosa opuesta al capitalismo porque se hace la crítica digamos a eso que existió que fue una completa deformación en las últimas décadas del planteamiento de Marx y de Lenin o sea jamás Marx pensaba digamos así que se iba a transformar en la dictadura del partido en la dictadura del comité central y en la dictadura del secretario general y jamás pensó digamos de que iba de bueno también o sea en relación a América Latina nuestro trabajo con todo el aprecio que uno le tiene a Cuba ¿sí? de la cual yo sigo siendo miembro de la ANEC de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba porque me invitaban a lo de ellos yo he criticado digamos Cuba se transformó y hace tiempo estaba en documentos de esos escritos estaba en Rebelión y en otras páginas o sea el socialismo no puede crear una economía de escasez ¿sí? la escasez es lo peor que le puede pasar a una sociedad porque la escasez provoca la necesidad de corregir digamos los problemas ¿sí? y al corregir los problemas se entra en una situación de corrupción una corrupción generalizada por cosas pequeñas ¿sí? porque la gente tiene que resolver poder vivir por ejemplo en el caso de Cuba en el caso de Cuba ¿sí? se hizo la separación muy grande entre los incentivos morales y los incentivos materiales y ahí o sea no sé los dirigentes de la revolución pensaron que de un día para otro se formaba el hombre nuevo ¿sí? y esa separación grande entre los incentivos morales y materiales ha sido uno de los daños más grandes de la revolución llevó a una situación de bajísima productividad básica porque o sea si en el capitalismo uno tiene presente digamos de que se produce mil en una jornada de trabajo ¿no? 500 de trabajo excedente y 500 de trabajo que reproduce el valor de la fuerza de trabajo si esa misma situación se mantuviera en un país que transita el socialismo mil para el trabajo 500 para el trabajador 500 no para el capitalista sino para el Estado para el gasto social si esa situación se mantuviera y se tuviera conciencia sobre eso y los trabajadores fueran conscientes de que ellos producen el doble de lo que cuesta su propia reproducción es un tremendo aporte moral a la sociedad y al mismo tiempo es un incentivo material material y moral y si además se dice bueno si subimos a 1200 600 y 600 y si se sigue aumentando igual no se trata de construir una sociedad consumista de que el consumo me consume pero las cosas fundamentales además el socialismo y el trabajo el sostén de todo dice la internacional que de la abundancia va a gozar si uno analiza la internacional comunista en relación a lo que ha pasado en la experiencia es casi todo lo opuesto o el problema del dinero ¿qué es lo que es el dinero en más? es la forma del valor equivalencial más desarrollada ¿no es cierto? pero si es valor el valor es trabajo humano el dinero expresa el trabajo humano no tener no tener una apreciación de que el dinero es trabajo humano es una actuación completamente opuesta a las formulaciones de marco entonces ya en Cuba está la existencia de las dos monedas o de las tres en ciertos momentos qué dificultades tiene eso y en el caso de Venezuela o sea es clarísimo en decir que la cantidad de dinero en circulación es equivalente a la cantidad de trabajo humano materializado en la producción y por último y que hay que ejemplos tan claros como si se aumenta la cantidad de dinero en diez veces la inflación va a aumentar en diez veces eso está y eso entonces bueno son situaciones que han sucedido en nuestra experiencia y que tienen que ser asumidas y criticadas y para eso también el máximo tiene muchísima vitalidad qué decirlo ahora en Calagua bueno y a pesar de todo a pesar de todo en una perspectiva global se ve que el poder del capital dominando la sociedad y la naturaleza también está demostrando su propia debilidad alguna otra pregunta bueno yo voy a hablar en portugués porque no domingo espanol pero yo creo que yo entendí tu crítica a interpretación financierista del capital financiero del Quesné de la crisis pero yo gostaría que tu explanásse un poco más si posible cual es tu interpretación de la crisis de 2007 2008 y cual es la relación con el capital ficticio si hay alguna relación con el aumento de la rotatividad del capital o si hay alguna otra cosa en la relación capital que yo no pegué no sé si ficou claro una pregunta si me permite también aclarar algo nosotros hablamos de que el capital produtivo predomina en los países capitalistas desarrollados sobre el capital financiero porque es acreedor neto no quiere decir que no sea importante el capital financiero de hecho ahí las empresas obtienen también sobre la base de tener más dinero en el sistema financiero se recibe obteniendo también ganancias de tipo financiero pero ¿qué es lo que sucede en los países dependientes o en América Latina? en América Latina se da un dominio vinculado del capital industrial con el capital financiero ¿sí? y en el caso de Brasil creo que eso aparece claro y en el caso de Argentina también uno lo ve por la tasa de interés que la tasa de interés en Argentina sea 14% no 14% 40% ¿cómo está la tasa de interés aquí? 8% pero llegó a ser 20 y 30 en algún momento ¿no? o sea ahí expresaba todo este dominio concentrado del capital financiero y del capital productivo o sea ahogando las economías nacionales ¿y cómo se puede analizar eso? uno puede tomar entonces también la información sobre producción distribución o bien tomar la contabilidad nacional de la macroeconomía el producto igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más el importación importación y entonces analizar la inversión la inversión y compararla con lo que sale de la inversión en América Latina es bajísimo o sea con ese nivel de inversión en América Latina que es muy limitada porque gran parte de lo que se produce internamente sale del país hay un agotamiento del capitalismo neoliberal y la única manera de seguir creciendo es recupiendo de nuevo capital extranjero pero lo que incrementa las cuentas de excelentes y ganancias eso está nosotros hablamos de el estrangulamiento relativo de la reproducción económica y social de América Latina así por cifras digamos la las cantidades de dinero que salen por interés por la deuda por utilidades y por amortización y depreciación de capital es tan grande que llega a ser equivalente digamos a la inversión en si uno deja de lado la inversión en construcción y en infraestructura o sea es más grande que la inversión en maquinaria y equipo en América Latina con eso no hay posibilidades tú me decías que profundizara en la crisis las razones de la crisis la crisis de la crisis mira la crisis de 2008 hay una crecimiento de de la burbuja inmobiliaria que es una relación del sector construcción con el sector financiero y explota se manifiesta como crisis financiera pero la explicación última está en el proceso de producción y por lo tanto si uno hace el análisis con más detalle de todas las cifras se va a dar cuenta de que la crisis solo se explotó como crisis financiera y se transforma en crisis de la economía mundial cuando disminuyen sustancialmente la ganancia y la tasa de ganancia quizás está anterior a esto bueno aquí ya aquí están las ganancias en el sector computación y electrónica en el 2008 hay una baja sustancial pero estas pérdidas que ya venían estas pérdidas arrastran a la economía norteamericana con una crisis enorme de la FOT la shareholder y la Cable y esas tres el incremento de las pérdidas de estos tres sectores que pasan a ser salvados por el Estado con grandes préstamos el Estado poco menos que se hizo propietaria de las empresas pero en dos o tres años las empresas lograron recuperar las ganancias y liquidar lo que la Reserva Federal había prestado entonces la idea es a ver en esto se expresa las ganancias de las empresas de Estados Unidos en Estados Unidos entre todo el mundo esta como ganancias globales pero la ganancia de las empresas en Estados Unidos porque se incorporan las ganancias en el exterior cayeron pero no mucho porque pero esta es la ganancia de las empresas en Estados Unidos mira de niveles de 1400 entre 2006 2007 y 2008 cayeron a nivel de 600 ¿no? solo se transforma en crisis nosotros la ubicamos como crisis de la economía mundial cuando la tasa de ganancia cae en Estados Unidos a partir ya a niveles de la ubicamos del tercer trimestre de 2008 claro las ganancias del sector tienen sido miren aquí las pérdidas no no sé si eso te hay una una formulación de Marx que no sé si la puedo ubicar ahora que explica la relación entre la manifestación de la crisis siempre como una manifestación financiera pero la manifestación no es la explicación fundamental ¿si? está relacionada con a ver si A ver si este documento que voy a presentar es el jueves, no, el miércoles, sobre 200 documentos son el nacimiento de Marx. Marx señala lo siguiente, como siempre ocurre, la prosperidad alentó muy rápidamente la especulación. La especulación se produce regularmente en periodos en que la sobreproducción ya está en pleno cojero. Proporciona salidas temporales a la sobreproducción en el mercado, mientras que por esta misma razón precipita el estallido de la crisis y aumenta su fuerza. La crisis se desata en el ámbito de la especulación y solo más tarde lo hace en la producción. Lo que al observador superficial le parece ser la causa de la crisis no es la superproducción, sino el exceso de especulación. Pero esto en sí es solo un síntoma de la sobreproducción. La interrupción posterior de la producción no parece ser una consecuencia de su propia exuberancia anterior, sino un simple retroceso causado por el colapso de la especulación. Una síntesis difícil de reproducir, o sea, una síntesis genial. Si uno hace la separación, dice, para el 2008, como siempre ocurre la prosperidad en todo, muy rápidamente la especulación. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el 2006, especulación inmobiliaria. La venta de casa en forma de una propaganda generalizada. La gente compra casa, digamos, a 50.000 dólares. Sube, por la misma exuberancia que hay, a 100.000 dólares. Luego, hay una ganancia por parte de los que compran. Eso entusiasma muchísimo. Las casas siguen subiendo de valor. Las empresas obtienen grandes ganancias también. Y aumenta mucho la producción y la especulación. Entonces, la especulación se produce regularmente, segundo punto, se produce regularmente en periodos en que la sobreproducción ya está en pleno agujero, la bubujia inmobiliaria. Ahí ya está unido esta cosa que el crédito ya no es solo para las familias solventes, sino para las familias insolventes. Y empieza a haber la crisis financiera. Empiezan a dejar de pagar los créditos hipotecarios. Las empresas y las casas empiezan a bajar de valor. Las que habían subido de 50 a 100 y a 150, bajan a 100, bajan a 50 y bajan a 30. Y la gente está con deuda hipotecaria de 50. Se sigue más o menos el ejemplo. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, esta se puede aplicar perfectamente a cómo se vio la crisis inmobiliaria. Que aparece entonces como una... La manifestación de la crisis es producto de la especulación. Y sin embargo, la especulación no es más que un síntoma de la sobreproducción que viene desde antes. Ahora, la disminución de la producción posterior a la manifestación de la crisis empieza posteriormente. Y por eso viene esto, ¿no? La interrupción posterior de la producción no parece ser una consecuencia de su propia exuberancia anterior, sino un simple retroceso causado por la especulación financiera. No sé si... No sé si... La tierra del mercado real es que los medicarios pasan a ser instrumentos financieros con derivados que se van a todos lados y se van a un lado y se van a otros lugares, ¿sí? Ya como derivados incluso de carácter... Caracterizado como chatarra, digamos. ¿Sí? Y entonces ahí, claro, hay una relación entre la producción y el desarrollo del capital ficticio. La crisis del capital ficticio aumenta muchísimo como parte del proceso de especulación. Y cuando la burbuja y murieres revienta, se revienta el capital ficticio en ese sector y en otros. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Pues lo dejamos ahí, ¿no? Muchas gracias.